El hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. No puedo retenerlo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo, no puedo retenerlo, no puedo retenerlo. No puedo retenerlo, no puedo retenerlo, no puedo retenerlo. Pensando así no perderá, lo habrás perdido, no puedo retenerlo, no puedo retenerlo. No puedo retenerlo, no puedo retenerlo. No puedo retenerlo. y son su indiferencia la sierra como la pasión rechazará mi presencia abrigando será y el ser es cuidado en la forma de lucir y el amor quizás la casa de la rubina sea convertido en tu alemina y estás pagando el topecio el duelo como el duelo es él y cuenta todo todo es así y cuenta todo es posible que se pueda que se pueda el duelo no Phantom no puede ser vida como el duelo no puede ser vida en las pild Plug no puede ser vida Bueno, señores, estoy increíble. ¡Bravo! Aquí, aquí, aquí. Rubio, ¿dónde tú estás? Así.